Hola, muy buenas. Bienvenidos a ConexMovil, una vez más trayendo los mejores productos e innovadores y de excelente calidad. Vamos a probar hoy una antena, la cual le vamos a conectar a nuestro dispositivo Android, ya sea teléfono o tableta, y vamos a poder disfrutar la televisión digital TDP en nuestro móvil. Ojo, para que no se pierdan ni un partido del mundial. Vamos a mirar qué trae la caja, trae el aparatico codificador TDP, trae unos accesorios, y trae la antena grande, y adicional a la antena grande, trae una antena pequeña, la antena pequeña, y el manual de instrucciones de uso. Bueno, sin más preámbulo, vamos a probar ambas. Esta antena la vamos a utilizar para cuando no tengamos una muy buena recepción de señal. Vamos a utilizar esta antena TDP. Vamos a colocarla acá, y vamos a hacer la prueba en un teléfono Samsung Galaxy S5. Como ven, le he desconectado los datos móviles para que ustedes vean que no requiere ningún tipo de conexión a datos, ni Wi-Fi, ni tampoco datos móviles. Simplemente vamos a conectar la antena al aparatico, lo conectamos a nuestro celular, y abrimos la aplicación. Automáticamente ya se abre. Y como ven, tenemos televisión en nuestro teléfono Android. Como ven, es una imagen HD, Full HD. También vamos a poder grabar los programas que nosotros deseamos, y intercambiar entre los canales. Vamos a probar, por ejemplo, Tacho Pistacho, que es el canal de los niños. Como ven, es una reproducción normal, fluida, una imagen excelente. También vamos a poder ver toda la programación de los diferentes días. Por ejemplo, hoy es miércoles, vamos a ver el martes del jueves. Vemos a las diferentes horas la programación que vamos a tener. Y podemos también hacerle agenda a los canales o a los programas para que nos avise para cuando lo vayamos a ver. Entonces, amigos, como pueden ver, es un excelente producto. Si ustedes desean cargarlo, muy fácilmente se pueden llevar esta antena. Vamos a probarla también. Ahora probemos la antena pequeña y notemos que podemos ver el partido con total fluidez, sin ningún tipo de problema. Esta es la solución para que ustedes vean sus partidos del mundial sin ningún problema. Bueno, ya probamos la antena TTT. Entonces, amigos, pueden manejarla con la antena pequeña, que simplemente es conectarla. Sacamos la antena y podemos seguir viendo la televisión TTT. Adicionalmente a esto, pues vamos a tener unos accesorios, que si usted desea conectarlos en el carro, pues tenemos la ventosa, la chupita donde vamos a conectarlo, a colocarlo en el parabrisas. O la pinzita para colocarlo en cualquier otro sitio. Como ven, funciona muy bien. Y tenemos la oportunidad de no perdernos ningún partido del mundial. Recuerden con Exmobil, con los mejores productos. Recuerden que acá abajo van a encontrar en la descripción del video nuestro número de teléfono y nuestro enlace a las redes sociales. Con Exmobil, siempre con los mejores productos. Chao, chao.